buenas tardes amigos una vez más bienvenidos al canal de vídeos de youtube gustavo díaz music que después de tres años y fracciones tuvimos fuera malamente pero estamos de vuelta aquí con más material muchos vídeos de temas que no había subido a la red pero que en esta ocasión lo estamos haciendo ok